¿Qué es la lección divina para interpretar las Sagradas Escrituras? Queridos amigos, los invito a la lección divina, que es un ejercicio milenario de la Iglesia para interpretar las Sagradas Escrituras, que consiste en leer, orar con la palabra, meditar, contemplar y hacer un propósito para esta semana. Acompáñenme. Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiera revelar en este día. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21 En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Desde Pax Televisión, les deseamos un feliz y venturoso año nuevo. Que la Santísima Trinidad y nuestra Santísima Madre, la Madre de Dios, les bendiga e iluminen en el 2023 y a lo largo de toda la vida. Que este año nuevo sea de paz y alegría. En la octava de la Natividad del Señor, y en el día de su circuncisión, los padres del concilio de Éfeso la aclamaron como teotocos, porque en ella la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En este primer día del año 2023, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, meditamos la parte final del texto referido al nacimiento de Jesús y la lectura de su circuncisión. El pasaje de hoy narra que los pastores del campo fueron los primeros invitados y los primeros que recibieron el anuncio de la Buena Nueva. En esa época, los pastores eran personas marginadas, porque eran considerados impuros debido a su contacto permanente con los animales. Cuando los pastores llegaron a Belén, contaron la visión de los ángeles y María conservaba y meditaba todo lo sucedido en su corazón. Luego, Jesús fue circuncidado. La circuncisión era un signo de incorporación al pueblo de Israel. Se realizaba el octavo día del nacimiento mediante un rito no sacerdotal que podía realizarlo cualquier persona, en casa o en la sinagoga y ante diez testigos. En ese día, se imponía el nombre al niño. Mientras tanto, los ángeles alababan al niño Dios, al más grande en el cielo y al más pobre en la tierra. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Que María nos ayude a descubrir el rostro de Jesús, príncipe de la paz. Que ella nos sostenga y acompañe en este año nuevo, y nos obtenga a nosotros y al mundo entero el anhelado don de la paz. Alabado sea Jesucristo. San Juan Pablo II Entre los más grandes tesoros de la generosidad divina está el nacimiento de nuestro Salvador a través del seno virginal de nuestra Santísima Madre, la Madre de Dios. Por esta razón, todos los que por adopción somos hijos de Dios Padre, debemos acercarnos al primogénito del Padre. Agradezcamos también a Dios Padre por el don maravilloso de María, elegida como flor preciosa de la humanidad para que Jesús asumiera nuestra condición humana, trayendo la palabra de vida, la salvación y al Espíritu Santo Consolador. Hermanos, a la luz de la palabra intentemos responder. ¿Acudimos a nuestra Santísima Madre en las alegrías y también cuando estamos atravesando tribulaciones? ¿Pedimos su protección maternal? Que las respuestas a estas interrogantes nos permitan empezar el Año Nuevo llenos de esperanza y dispuestos a seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en la dulce compañía de nuestra Santísima Madre, la Madre del Príncipe de la Paz. Jesús, María y José nos aman. Oración Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a la humanidad los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al Autor de la vida, tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, haz que tu Iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor, y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, tú que eligiste a María como Madre de nuestro Señor Jesucristo y la coronaste como Reina del Cielo, haz que los difuntos por tu infinita misericordia puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. Madre Santísima, te pedimos que nos otorgues la gracia del asombro ante el Dios de las sorpresas y que intercedas ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a nuestro Salvador a través de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, con una homilía del fallecido Papa Emérito Benedicto XVI. Salve, Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Antífona de entrada En el primer día del año, la iglesia se reúne en oración ante el icono de la Madre de Dios y honra con la alegría aquello que dio al mundo el fruto de su vientre Jesús, el Príncipe de la Paz. Isaías capítulo 9, versículo 5 Ya es tradición consolidada celebrar en este mismo día la Jornada Mundial de la Paz. La Jornada Mundial de la Paz constituye una invitación a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad a renovar su firme compromiso de construir la paz. Esto supone la acogida de una exigencia moral fundamental, expresada muy bien en las palabras de San Pablo. Ante las numerosas manifestaciones del mal, que por desgracia hieren a la familia humana, la exigencia prioritaria es promover la paz utilizando medios coherentes, dando importancia al diálogo, a las obras de justicia y educando para el perdón. Vencer el mal con las armas del amor es el modo como cada uno puede contribuir a la paz de todos. A lo largo de esta senda están llamados a caminar tanto los cristianos como los creyentes de las diversas religiones, juntamente con cuantos se reconocen en la ley moral universal. Amadísimos hermanos y hermanas, Promover la paz en la tierra en nuestra misión común. Que la Virgen María nos ayude a realizar las palabras del Señor. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9 Feliz año nuevo a todos. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos, al iniciar el año 2023, hagamos el compromiso de incrementar nuestros esfuerzos por conocer más la palabra de Dios y con los dones del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Santísima Madre, convertirle en acciones concretas en el Santísimo Nombre de Jesús. El amor todo lo puede. Amemos que el amor glorifica a Dios. Oración final. Gracias Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo, ilumínanos para que la palabra se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.